Es una ofensa referirse así a los mulatos porque no sé que si promueven de la mula y tal, yo como que, a ver, no sé, no creo que sea ofensivo, ¿sabes? Llamar a alguien mulato como tal, hasta yo personalmente, eso ya lo dije en otro video y lo siento como desfasado, como antiguo, como viejo también, decir, mira esta mulata que viene ahí, ¿no lo sientes raro? ¿Cómo se refieren a ti cuando te ven, por ejemplo? China. China. China, ¿en serio? Me llaman China, española y blanca, soy blanca aquí. ¿Y cómo te hacen sentir cuando te llaman así? Lo de China me parece muy gracioso, pero, a ver, no sé, me da igual. De primeras, alguna vez alguien se te lo cuenta que eres mitad rusa, alguna vez de primeras así alguien te ve y dice, esta es mitad rusa. Nunca, nunca. Pero alguna vez has tenido que, por ejemplo, estar en una conversación, que estás hablando ruso, mencines algo de Rusia, luego alguien pueda intuir o adivinar que eres de Rusia. Siempre solían pensar también que soy marofí. De hecho, hasta una vez con mi madre estábamos en el aeropuerto de Marruecos y, o sea, a todos les estaban hablando en inglés, franceses y a nosotras de repente nos empiezan de hablar en árabe porque ella también tiene como que la apariencia un poco así. Ajá, término blanca, mulata, desde tu experiencia, cuando se refieren a gente que tiene mitad guineano, mitad otra nacionalidad, ¿cuál es el término que estás viendo que usan más? Siempre es mulatos, mulatitos, mulatas. Pero a mí me sorprende, de verdad, te lo juro. Yo pensaba que dicen claros o claritos. No, a ver, me dicen mulata, pero una mulata clarita porque también hay mulatos que son más negritos. Aquí en Guinea, a ver, la mayoría nos llaman mulatos. Has estado en Rusia y ¿qué crees que hace a Rusia diferente de Guinea? Aspecto social, primero. Las personas, por lo menos en Moscú, no son tan amigables como aquí. O sea, el estereotipo de que los rusos están ahí. Es cacrofal. Con la cara seria, que mi sonrisa es muy real. Aquí la gente es como que, sí, mucho más amigable. En Rusia nadie se te va a acercar. Es como que la gente dice, wow, te ves tan exótica y tal, guapa, pero nunca nadie se acerca a mí para hablarme y tal. ¿En Rusia? En Rusia. Pero en Guinea, sí que siempre que salgo a la calle, alguien se acerca a mí y habla, que sí, qué guapa estás, qué mulatita más guapa. Y cosas así. Bueno, obviamente en el desarrollo. Ahora en el desarrollo. A ver, menciona algo que sea muy diferente. Dispara. Pues los lugares de ocio. Los lugares de ocio, ¿no? Sí. Ahora, ¿cómo es ser mestiza en Guinea? Desde tu experiencia, en clase, en la calle, etc. Desde la infancia, igual que los otros niños y tal, a medida que he ido creciendo, tal, ahí sí que ya se han empezado a denotar como que la diferencia. Los hombres se fijan más en mí, porque ya sabes que ni blanca ni negra es como que el punto de más atención. En clase, como te dije, me solían llamar blanca, ¿no? Y a veces es como que solía sentir como discriminada, aunque pueda que solía ser de broma. Pero ya sabes... El bullying de clase y todo eso. Sí, pero no por parte, bueno, de parte de los alumnos y también de profesores, ¿sabes? Había un profesor que, por ejemplo, bueno, desde el primer día ya me llamaba blanca y cuando, por ejemplo, suspendía algún examen, es como que... No sabía que los blancos suspenden. Yo como... ¡Wow! En serio, y es que alguna gente dice que lo decía en broma, pero tú sabes... Sí, a veces parece que están bromeando, pero ya sabes que la gente dice sus verdades dentro de las bromas también. O como que preguntan algo en la sala y todo el mundo levanta la mano, yo, yo, yo. Y si me escogen a mí es como que solamente la he cogido porque es blanca. No, en serio, me solía quedar como que wow, que están ahí siempre pensando que yo tengo como que unos privilegios. ¿Pero tú sientes que tienes privilegios? Claro que no. ¿Cómo lidias con ese tipo de situaciones? Antes me enfadaba, decía que... ¿Por qué pensáis algo así y tal? Pero ahora como que ya me da igual, prefiero no decir nada y que piensen lo que quieran. Otra cosa también de cómo me tratan aquí en Guinea haciendo mulata en las calles. Lo que me solían decir mucho es como que tú no eres guapa. Te consideran guapa porque eres mulata, porque eres clara, porque si fueras negra serías muy fea. Me quedo como... ¡Wow! No, en serio, me lo dicen siempre, siempre, siempre. Tú no eres guapa, solamente eres bonita porque eres clarita y cosas así. ¡Qué fuerte! Y la última cosa está en, ya sabéis, el tema ese de los hombres adinerados. Ah, ese tema lo dejamos para el final de Harvard. Dejamos para aquí, vamos suave, suavecito, ¿vale? Suscríbete, suscríbete. ¿Tu periodo más largo que has vivido en Rusia? La verdad es que simplemente voy a Rusia para vacaciones, ya sea de verano o invierno. Así que más o menos tres, cuatro meses así. Tres, cuatro meses entonces. ¿Y cómo podrías decir que te describen? Ahí sí que me consideran americana. ¿Qué? Siempre de ahí, hello, baby girl. Es verdad. Cubana, española o americana, siempre. Por de momento, tu experiencia ahí es muy superficial, es lo que sientes. Sí. Aún no has vivido en plan, tener una relación profunda con la gente ni nada, pero tienes familia ahí también. Sí, tengo familia y, bueno, no tengo prácticamente amigos. Hablando de eso, sí, el rejuego en Rusia, bueno, por lo menos en ese tiempo cuando yo era pequeña, era fuerte. Recuerdo que en realidad nadie quería ser mi amigo porque decían que, ay, no vamos a jugar con esa negra. ¿Ah, qué? O sea que ves la diferencia, aquí soy blanca y allá soy negra. No sé, sí, que no, no vamos a jugar con esa negra y no sé qué. Yo como que tenía que sobornarles con mis juguetes, ¿no? Que vamos a jugar y tal. Siempre que voy a Rusia, la gente no es tan, no se acerca tanto a mí, no me hablan y tal. Creo que incluso no me consideran tan guapa como aquí. Ah. O sí, no sé. Qué confuso, Dios. Yo me imagino lo confuso que tiene que ser. Ya. Y es como que me siento un poco mal en Rusia, me siento así como que muy apartada. Siempre estoy en casa con mis abuelos o... Y solo tengo una sola amiga. Que es rusa. Que es rusa. Pero como la conozco desde que somos pequeñitas, así que pueda que por eso somos amigas. Hasta ahora. Porque seguramente si no nos conociéramos desde pequeña. No sería, no tendrías amistad. Seguramente. O sea que la vida creo que para mí es más fácil en Guinea. Aunque hay cosas discriminatorias aquí, pero peor que en Rusia no es. ¿Y qué tipo de cosas discriminatorias has vivido aquí? Que no has vivido en Rusia. Bueno, no. Discriminatorias como tal no. No, simplemente esos comentarios que te he dicho en clase. Eso también me salió a molestar mucho. La verdad. Ella lo quería lanzar antes al principio. Yo quería para que venga en este momento del video. Pero antes de decirlo, tengo que anunciaros algo, ¿vale? Este video ha sido patrocinado por Fiverr, ¿vale? Fiverr es una plataforma en donde puedes ir y tomar un curso en línea. Yo personalmente lo he usado para edición. Si veis que los videos a veces salen un poquito suculentos y tal. He visto que hay muchísima gente que comenta los videos diciendo que está aprendiendo español. Pues ahí está. Puedes usar la plataforma de Fiverr. Hay muchísimos cursos. Muchísima gente que está ofreciendo muchísimos cursos en español. Gente que a veces escribe ahí, ¿qué estoy aprendiendo español, mi amigo? ¿Dónde puedo aprender español? Pues vete a Fiverr. Ahí está. En el enlace en la descripción. Bajas. Le das y vas a encontrar un montón de cursos. Continuamos con el video. Estamos hablando sobre algo que quería sacar rápidamente. Y era lo de que aquí hay alguna gente que tiene fetiches con chicas o chicas mestizas. Mulatas, como dicen ahora. Es un hecho. Es cierto. Confirmadísimo. Yo también lo confirmo. Personalmente, ¿alguien ya te ha entrado de saco, de lleno, haciéndote una proposición un poquito indecente? Antes de todo, no es solamente aquí en Guinea. Ese fetiche está por todo el mundo. Ok. Rusia, Estados Unidos. Y hablamos sobre eso. Sí. Importante que ella haya aclarado eso. Muy importante, sí. Pues sí, me han propuesto y la verdad es que ya varias veces, entre hombres muy adinerados y hasta hombres no tan adinerados, o sea que la verdad me preocupa un poco. Siento que algún día voy a ir por la calle, se van a cansar de proponerme, proponerme y me van a llevar de mi coche y ya. Guadánme como su tesoro. No quiero hablar tanto sobre mi experiencia personal porque, ¿sabes? Siento que podría ser un poco peligroso. Seco. Pero sí, sí me ha pasado y muchas veces. El que sí os puedo comentar es lo del hombre que no era tan, del rango tan alto, por decirlo. Y era que un día estaba con mi amigo en el taxi. Y bueno, cuando bajé, el taxista le pidió, oye, quédate, quiero hablar contigo. Estoy fuera esperando, pasan cinco minutos, diez minutos. Y yo como que, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Mi amigo baja y dice, el taxista me ha ofrecido 500 mil para estar contigo una noche. Me ha preguntado, ¿cuánto, cuánto, cuánto por tu amiga mulatita? ¿Cincuenta mil? ¿Cincientos mil? ¡Ay, ya! Yo la voy a cuidar muy bien. No, son situaciones que llevo a pasar todos los días que salgo prácticamente, sí. Sí, de hecho... ¿Y no te da un poco de miedo entonces, sí? Yo viviría con miedo, en plan, chico. De hecho, sí que vivo con miedo. Y se lo he contado a mi madre y es como que ya no me deja salir tanto. Por ejemplo, el lugar que llaman C***o, que lo llaman como que la sede de las mulatitas que van a buscar hombres adinerados. No sé si sea cierto, ¿vale? Pero lo llaman así. Mi madre me ha prohibido estrictamente ir ahí. O sea, no. Sí, hijo. O sea, Dios, tío. Imagínate, un hombre que te insiste durante un año entero que, ven conmigo, ven conmigo, que sí, te voy a dar tal, te voy a dar un millón, el iPhone, no sé qué, un año entero. Y es como que insistiendo, insistiendo, insistiendo. ¿Tú te imaginas que en cualquier momento si te ve en la calle te puede pisar? Sí, tío. ¿Qué es eso? Chico. Añá. Vale, espera. Sin comentar. Yo no sé si decirles o decir a los que estáis viendo esto, a tú que estás viendo esto, ¿qué harías en ese tipo de situación tú mismo? De que hay una persona o gente que te está insistiendo hasta este nivel. En plan, ¿cómo te quedarías en casa? O sea, ¿cómo, en ese tipo de situación? Ahora, personalmente, ¿qué es lo que haces para evadir o no pensar mucho en eso? Porque yo creo que si fueses una persona que es muy histérica, te quedarías en casa todo el día sin hacer nada. La verdad es que al principio sí que me daba algo de miedo y tal, pero, o sea, yo no voy tanto a ese tipo de lugares donde se encuentra ese tipo de gente. No soy de salir de noche. Así que creo que no tengo nada de qué preocuparme. Eso es más preocupante para ese tipo de chicas que de verdad quieren eso. Aunque también muchas veces he escuchado decir que esos hombres prefieren a las chicas mulatitas inocentes que no salen de casa. La típica historia del man que busca a una chica y luego la apaga todo, pero la tiene encerada dentro de la casa en plan, no sale, no ve la luz del sol. No, pero es muy fuerte, de verdad, tío. Yo me imagino ese tipo de situaciones aquí. De hecho, mi padrino me decía que, Ana, debes irte de Guinea, no está bien que una mulatita esté en Guinea por esas cosas. Ven conmigo a Estados Unidos porque Guinea está muy mal, no sé qué. Por todo eso. Sinceramente, yo lo entiendo. Y que también han creado aquí una especie de tendencia de moda de que chicas mulatas que buscan a la... Pero tú crees que de verdad hay chicas que se dan cuenta que viven ese tipo de situación y luego se dejan llevar simplemente por la prisión. ¿Tú crees que es posible eso? A ver, depende, ¿sabes? Obviamente hay chicas que simplemente por la prisión y tal van a decir, bueno, a ver, es como que solamente vas a ir a una cita con él, te va a dar el dinero y el iPhone y si no te gusta, no tienes que tener nada con él. Son algunas de las cosas que te dicen. Sí, 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 sí. Entonces, hay algunas chicas que obviamente por la prisión y tal, pero la mayoría de las chicas en la edad lo hacen por gusto porque quieren pelucas, vestidos de Shane. No, en serio, que en realidad no las importa, las gusta. De hecho, lo buscan. O sea que... Y es que no lo estoy diciendo porque lo he escuchado y tal. Es que lo has vivido. Lo he vivido. Sí, lo he vivido. Me gustaría preguntarte cómo haces cuando un amigo... Bueno, un amigo, voy a decir, una persona que considerabas cercana, de repente sí que ya te viene a sugerir que no, no sé quién tal fulano, no sé qué es donde te pide tal cosa y tal. ¿Cómo haces con ese tipo de persona? Porque supongamos ahora, si tú y yo andamos... Quiero recordarles también que ella está aquí ahora mismo porque nos conocemos y tal, ¿vale? Si tú y yo andamos, por ejemplo, si una persona me escribe y me dice Ah, me gustaría andar con Ana, la puedo dar 500.000. Yo no... O sea, tal y como nos conocemos, ni siquiera me puedo entrar en la mente de venir a decirte eso. ¿Entiendes, Mau? ¿Cómo haces con ese tipo de persona? ¿Cómo reaccionas? La verdad es que no sé, no se le ha reaccionado de ninguna manera. Simplemente les digo que, a ver, en mis principios, por mis principios nunca haría algo así, pero la verdad es que la relación cambiaría un montón. Ya no sería tan cercana a esa persona, pero tampoco dejaría de hablar con él. Mucha gente está obsesionada con el dinero. La relación cambiaría, pero no dejaría de hablar con ellos. Sería diferente si ya hubiera aceptado la cita por mí y... Que diga, sí, 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 yo arreglo todo, solo dame el dinero y dame un porcentaje. Sí, 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 sí. Pero si me viene y me pregunta sin haber dicho nada, simplemente le digo que... ¿Pero cómo te atreves a venir a preguntarme eso? Si ya me conoces, ¿sabes que no? Ay, Dios mío. No, pero yo me sentiría muy ofendido. Imagínate que yo tengo un amigo que hablan con él y luego le dicen, no, Santi, hay una chica que te quiere usar, te da dinero. Y luego yo me quedo en plan, pero ¿tú estás loco? ¿Cómo te atreves ni siquiera a venir a sugerirme? Dios. Bueno, es que es algo a lo que ya estoy acostumbrada a escuchar y es como que... En sí no tengo muchos amigos aquí porque mucha gente me considera rara. Porque, bueno, se podría decir que tengo costumbres más rusas que guineanas. Entonces me consideran rara y me cuesta mucho buscar amigos. Así que si algún amigo me dice algo por el vestido, pues... Simplemente le explico que no... No, no estás... No, no estoy interesada y ya. ¿Con qué país te identificas más? Has tenido problemas de identidad cultural entre Rusia y Guinea Ecuatorial. ¿Con qué país te identificas más? Se podría decir que sí. Y creo que me identifico más con Rusia. Aunque no he nacido ahí, no he crecido ahí, pero a veces una hija siempre estará más conectada con la madre que con el padre. Entonces he adquirido más cultura de mi madre y aparte de que no salgo mucho con mi familia guineana. Y no es por nada, a ver, porque sé que mucha gente va a empezar a comentar cosas. Sí, sí, no es porque haya ningún problema. No hay ningún problema. Simplemente que, ¿sabéis? Las familias aquí son muy numerosas y tal. Yo soy como que un poco así reservada. Tengo... O sea, he crecido con dibujos soviéticos. Comida rusa, todo. O sea, me siento más rusa. De hecho, mi hermanita. La gente dice que, o sea, es como que Ana es la rusa y mi hermanita es la guineana. Porque ella sí que como que habla pichy, tiene las costumbres muy guineanas. O sea, sí. Ella es la guineana y yo soy la rusa. Cuando te preguntan de dónde eres, ¿qué es lo que suele responder entonces? Dios mío, es que... Cuando te preguntan, ¿de dónde eres? Siempre digo que soy guineana, pero después vienen... ¿Por qué mientes? Si se nota que no eres guineana. Bueno, soy mitad rusa. Sí, pero ¿por qué sientes que tienes que decir que eres guineana? Si digo que soy rusa, van a empezar con un montón de preguntas, sí. Para cortarlo simplemente. Sí. ¿Puedes introducirte en ruso? ¿Ya está? Sí. A ver si un ruso viene aquí y luego me comenta cómo está la cosa, la pronunciación. ¿Y vos? ¿Y vos vídeos? ¿Y vos vídeos son muy buenos. Yo sé lo que has dicho, lo he entendido. ¿No has entendido? ¿Qué has dicho? Suscríbete a su canal o dale like a este video. ¿Qué has dicho? Algo así, pero no. ¿Tienes pensado quedarte a vivir aquí en Guinea para siempre? Es una pregunta muy complicada. Pero, a ver, por una parte, si me quedara a vivir en Guinea, siento que podría brillar más, porque sabemos que nuestro país no está tan desarrollado en algunos aspectos. Y si, por ejemplo, voy a estudiar fuera, consigo mi maestría, todo eso, vengo aquí. Y intentar desarrollar un sector en el país. No sé, mejorar el país en algún aspecto. Algo que me gustaría mucho. Y en Rusia, si fuera Rusia, yo creo que me perdería entre el millón de personas que hay ahí. O sea, ahí prácticamente no existiría. Es una forma muy curiosa de verlo. Muy positiva, por cierto, también. Decías que tu animal favorito era... El gato. Los gatos. ¿Te gustan los gatos? Pues ahí estás. Para que Anita sepa que has llegado hasta este momento de este video, te voy a pedir amablemente que comentes un gato. Hay un chiste sobre gato. Dale un gato, pisa al gato, gato con botas, lo que sea. Un chiste. Que quieras. Ahí sabremos que has llegado hasta este preciso momento de este video. Quiero pedirte que te suscribas porque eso es muy importante. Eso hace para que siga trayendo y mejorando el contenido. Y voy a dejar este video que voy a estar apareciendo en la cara de Anita. Que es según las recomendaciones lo que YouTube te está pidiendo que veas.